El día de hoy les mostraré 5 nuevos bugs de Fortnite que aún funcionan para cuando vean el video si es que lo están viendo antes de que acabe la temporada. Y no sé si algunos sabrán pero antes me había abierto un canal nuevo para subir otro tipo de contenido. Ahora ese canal lo empezaré a usar y subiré tal vez un video cada 2 días. El contenido será variado y estoy seguro que les gustará. Así que si quieren pasarse por el canal y suscribirse si es que les gusta el contenido lo pueden hacer. El link del canal lo dejaré en la descripción y como siempre gracias a los que me apoyan usando mi código que son Emanuel Aguna, Ángel Elvira, SC Villamil, Arturo Gank y Agatibus24. Si ustedes también quieren aparecer en un próximo video solamente envíenme una foto usando mi código a mis redes sociales que están en la descripción y ahora si continuemos. Para este primer bug les enseñaré como obtener un item que recién salió y no está en el modo creativo y hablo del regalo de cumpleaños. Para obtenerlo es muy simple, solamente abran su inventario y en la parte de dispositivos cojan esto que se llama galería de cofre y munición y láncenlo por cualquier lado. Ahora copien el cofre legendario unas cuantas veces. Luego pónganse dándole la espalda a los cofres y del inventario cojan las granadas de choque. Lancen una aquí abajo y esto abrirá los cofres al instante. Ya luego solo vuelvan y busquen el regalo de cumpleaños. Y como ven aquí está el item y lo podrán usar normalmente. No sé si ustedes lo tendrán activado o no, pero yo nunca lo tengo y es lo de la munición infinita. Así que si quieren lanzar el regalo de cumpleaños cuantas veces quieran, no olviden activar esta opción. Como ven el item sirve como en una partida normal y se pueden hacer cosas muy interesantes con el item. Por ejemplo puedes coger el techo y usarlo como suelo. O también puedes copiar un lado del regalo y copiarlo de esta forma haciendo un cubo de 2x2. Y ya luego solo pon el mismo techo del regalo y el suelo y se vería algo como esto, como un regalo de cumpleaños pero más grande. No sé que más cosas se pueden hacer, pero estoy seguro que lo que hagan se verá divertido. Para este siguiente bug les enseñaré como combinar dos estructuras, ya sea un suelo, rampa o lo que sea. Para esto lo que debemos hacer es construir la estructura que vamos a fusionar. Luego con el celular en la mano edítenla de esta forma. Y cuando confirmen empiecen a copiar y pegar con el celular todas las veces que puedan. Y como están viendo las estructuras se habrán fusionado. Pueden hacer cosas muy divertidas con este bug y estructuras muy extrañas. Y no solo funciona con las rampas, también funciona con todas las demás. Como están viendo ahora acabo de combinar dos paredes y como les dije antes se pueden hacer cosas muy extrañas con este bug. Por ejemplo ahora acabo de hacer un cubo con una entrada diferente y también pueden crear otras cosas más. Pero eso no es todo, hay algo más que descubrí usando este bug. Construyan una pared o cualquier estructura y edítenla de alguna forma. Luego con el celular copienla y peguenla varias veces. No sé cuántas veces son exactamente, solamente háganlas unas cuantas. Y cuando hayan acabado estarán haciendo clic o el botón que usen automáticamente. No sé cómo demostrarles que sí funciona ya que la única forma sería grabar el mouse. Pero inténtenlo para que vean que sí funciona. Pero eso no es todo, si sacamos un arma estará disparando automáticamente y cuando se acaben las balas recargará y seguirá disparando. Para este siguiente bug les enseñaré cómo completar sus desafíos semanales o inclusive conseguir los 4 bytes si es que aún no lo han hecho ya que la temporada está por acabar. Para esto busquen partida en el modo de juego Prop Hunt que como saben ahora ya no está en el modo creativo y está como modo de juego para que todos puedan jugarlo y siempre se llene la sala. Bueno ahora que ya están adentro de la partida corran hacia este lado del mapa lo más rápido que puedan. Les recomiendo que siempre lo hagan hacia este lado porque los otros lados son más largos y como lo que tendremos que hacer será suicidarnos en el mar y llegar antes de que el tiempo acabe. Por eso tendrán que hacerlo de este lado. Ya estoy por llegar y desde aquí láncense y abran el ala delta y cuando crucen la barrera el bug habrá funcionado. Ahora lo que pasará es que revivirán y ustedes tendrán que rodear la isla porque si ingresan nuevamente empezarán a jugar y lo que queremos es ir a la isla principal y no jugar la partida de Prop Hunt. Como ven ya acabo de llegar a la isla y desde aquí podré empezar a hacer todos mis desafíos semanales o conseguir los 4 bytes si es que aún les falta alguno. Lo bueno de este bug es que el material que recolectan será 10 veces más de lo que se recolecta en una partida normal. O sea que si recolectas 10 de madera en una partida normal aquí serán 100 de madera y aparte de eso tendrás el ala delta por siempre así que te podrás movilizar más rápido por todo el mapa. Aprovechen este bug para completar sus desafíos semanales porque la temporada ya acabará en 3 días. Para este siguiente bug les enseñaré cómo hacer estructuras flotantes en el juego. Para esto construyan una plataforma parecida a esta y ya desde aquí hagan la construcción que quieran. Yo haré esta de aquí. Una vez hecha la construcción solamente destruyan la estructura que sostiene todo que en mi caso es esta rampa y destruyanla. Yo la editaré ya que será lo mismo. Luego tendrán que iniciar el juego lo más rápido que puedan. Ahora como ven la estructura no está y se ha destruido. Pero si finalizan la partida la estructura seguirá allí y solo se habrán destruido algunas cuantas depende de lo que te haya demorado en iniciar la partida. Y bueno estos han sido los nuevos bugs que he podido recopilar para ustedes y recuerden que he subido un video a mi otro canal y seguro les gustará así que no olviden verlo. Y todos estos días estaré subiendo recopilaciones de bugs muy seguidas y todas las filtraciones de los teasers sobre la temporada 10 así que atentos. Y como siempre espero les haya gustado el video que acaban de ver y nos vemos en uno próximo. Chau!